El Museo de la Orangerie de París vuelve la mirada hacia el pintor y escultor francés Henri Matisse en una nueva exposición, que refleja la época de cambios que vivió el artista en la década de 1930 a través de la histórica revista Cahiers d'Arte. Un periodo de crisis e inspiración en el que Matisse tomó un descanso de la pintura para viajar rumbo a Tahití y Estados Unidos. La isla polinesia inspiraría a partir de 1935 algunas de sus obras, entre las que destacan las dos versiones de Ventana a Tahití. Nada más terminar sus viajes comenzaría uno de los más reconocidos trabajos, el mural de la danza, para la Fundación Barnes de Estados Unidos. Lo que se convirtió en un signo de su renovación artística para el que desarrolló un nuevo método de trabajo. Un encargo muy importante para un Matisse de 60 años sobre el que se diseñan las formas coloridas del mural, explica la comisaria de la exposición. Además de esta nueva técnica, Matisse comenzó a fotografiar las diferentes etapas de su trabajo para mostrar la juventud de su obra. La exposición aprovecha también la leyenda de la rivalidad entre Picasso y Matisse y muestra en comparativa algunas de las obras de los dos genios de vanguardia.